Muy bien. Pues bueno. Este, pues, ¿ya? Bueno, sí. Comunicación e interactividad en la red. Yo soy Pablo Fuentes. Espero que esta conferencia de hoy sea muy fortísfera. Porque se ve, se ve bueno. También aquí está Diego Salgado. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Buenos días. Pues bienvenidos a un episodio más de esta serie de conferencias en el marco del Laboratorio de Comunicación en Medios Interactivos. Sí, pues bueno. El día de hoy nos acompaña Lea Aguilera. Gracias por darnos el tiempo, Lea. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. No, es así por lo mismo tan temprano que no es fácil, ¿no? No, está bien. Lo problemático hubiera sido tener que ir a la UAM con Guajimalpa. Ah, sí. Sí, es otro dilema. Muy bien. Bueno, pues les recordamos que todos los viernes va a haber conferencias como esta, que van a estar, como dice Diego, abocadas a la interactividad en la red y la comunicación. Entonces, para que estén pendientes en las redes de toda la UAM, de la UAM Coquimalpa, que ahí van a estar, ¿no? Y ahora, regresando a nuestra invitada, a intentar empezar con todo, déjenme contarles un poco. Y ella es regresada de la carrera de actuaría de la Facultad de Ciencias de la UAM. Fundó su propia compañía, diseño web Pinta Luz, en 1998. Especa en tecnología, web Pinta y experiencia. Pablo, Pablo, perdón. No sé si estás tapando tu micrófono. Te escuchas como muy sucio, como hacia abajo. No sé si tu micrófono está por ahí cubierto, tapado. Tal vez. ¿Han escuchado mejor? Sí, un poco. Ok, adelante. Les decía que Elías fundó su propia empresa, diseño web Pinta Luz, en el 98. Es experta en tecnologías web. Tiene experiencia en comercio electrónico, diseño de portales, hospedaje web. Cubre todos los aspectos de planación, diseño, implementación, mantenimiento. Además, tiene experiencia en proyectos de capacitación, desarrollo de nuevos productos y ha colaborado con distintas empresas en el sector público y privado. Entre ellas, la Secretaría de Defensa, la de Comiso de Cebu UNAM, Parque Ecológico Xochimilco, Parque Zaguarundi, La Europea, albebe.com, Interjet, Michelin, hace yoga, saca paseros y cerros y tiene carnet de los domingos, como ven. Es el último video, no inventé yo, pero podría ser, un gran currículum. Bueno, pues, como les decía, a mí me da mucho gusto estar aquí. Oye como eco, ¿verdad? Pero se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha bien, perfecto. Bueno, como ya les dijeron, me dedico al desarrollo de aplicaciones para internet. Las aplicaciones para internet pueden ser tan sencillas como una página web chiquita para dar presencia a una empresa, hasta sistemas muy robustos, ¿no? Les quiero compartir una, una pequeña presentación. Ay, un segundo. No la veo. Gracias. 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 La opción para compartir pantalla aparece donde dice más. A mí me aparece junto al chat, no sé cómo aparezca en la versión de escritorio. Sí, 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 esa ya la vi, pero lo que no veo es como jalar mi presentación. A ver, déjame, te vuelvo a intentar. Aquí está. Bueno, igual antes de comentar, ya la tenemos en pantalla, la estamos viendo. Perfecto. Creo que Pablo quería decir otra cosa, ¿no? Pero comencemos, Lía. Perfecto. Bueno, como les decía, en esta charla les quiero compartir un poco de mi experiencia profesional, la metodología que utilizo para ir enfrentando a los diferentes proyectos, mis inicios, la forma de trabajar, todo esto, y un poco las problemáticas, algunos ejemplos con las situaciones que hemos tenido con clientes. Hace 22 años inicié una pequeña empresa que se llama Tinta de Luz. Al inicio solo éramos tres personas, básicamente hacíamos de todo, ¿no? Hacíamos llamadas, tocábamos puertas, buscábamos clientes, hacíamos también los desarrollos, estábamos todo el tiempo buscando, ¿no? Alguna, una opción más, como nuevos, nuevas opciones de negocios. Una de las, de las primeras, bueno, uno de los primeros, estos son algunos de los negocios con los que hemos trabajado, algunas empresas, como la Secretaría de la Defensa Nacional, Pemex, la UNAM. Una de las primeras cosas que me preocuparon era encontrar una manera de trabajar, de dar como las soluciones adecuadas, ¿no? Y entonces encontramos la metodología Scrum. Esta metodología es muy adecuada para trabajos, para equipos de trabajo pequeños. Y entonces nos pareció como que esta era como la ruta. Además, sus principales características son la transparencia. Una, esta, esta parte es bien importante porque se trata de que todos los miembros del equipo sepan exactamente de qué va el asunto, ¿no? Qué está pasando en todo momento. Otro de los pilares es la infección. Es decir, que continuamente se lleven a cabo como revisiones. No tienen que ser revisiones diarias, pero sí una cosa que nos permita darnos una idea de dónde estamos. Y en caso de que sea necesario, viene la adaptación. ¿Qué pasa cuando el proyecto no se definió bien desde un principio? O cuando hay que cambiar por alguna causa. Entonces, esta metodología nos permite adaptarnos continuamente. Ajá. Hay muchas formas de trabajar. Esta me gustó mucho porque, les digo, se centra en equipos pequeños. Está dirigida a eso. Y además, nos permite centrarnos en las necesidades del cliente. Esta es una, una parte bien interesante, ¿no? Por ejemplo, no hay que confundir las necesidades, los deseos, y las expectativas del cliente. Les voy a poner un ejemplo sencillo para esto. Imagínense que tienen hambre y van a ir a la cafetería a comprar algo, ¿no? Van, van a la tienda y se compran un chocolate. Eso, pues, satisface un deseo, ¿no? Pero podemos tener otro escenario. Imaginen que van a la cafetería y se compran una ensalada que incluya proteínas y esto satisface una verdadera necesidad. Ahora, imaginen que yo soy el vendedor. Entonces, ¿qué pasa? Me piden consejo y tengo que decirle, híjole, bueno, lo más adecuado sería, efectivamente, que te compres la ensalada. Pero, sería ir un poco en contra de los deseos del cliente, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar ahí como un punto de equilibrio entre lo que a él le gustaría y lo que verdaderamente necesita. Por otro lado, están las expectativas. Al final de toda esta discusión entre necesidad y deseo, también está lo que él espera ver al final, ¿no? Entonces, al final, tenemos que encontrar una manera de que satisfaga su deseo de tener, de comer algo, algo dulce tal vez, la necesidad real que tiene y, de alguna manera, cumplir las expectativas. ¿Están de acuerdo? Bueno, déjenme aquí. Cuando, ah, bueno, les quería contar de un caso que tuvimos. Tuvimos un cliente que es un pequeño hotel. El cliente quería tener una página web que tuviera reservas en línea con un diseño bonito, que además pudiera recibir pagos en línea, que tuviera un buen posicionamiento, que se pudiera actualizar continuamente, él quería el paquete completo, ¿ok? Pero, ¿qué pasó? Que el primer problema fue que no tenía el presupuesto necesario para todo lo que le gustaba. entonces, lo que le ofrecimos fue una solución modular. Es decir, íbamos a hacer el desarrollo por parte. En primer lugar, íbamos a hacer la página web con un diseño bonito, con muchas fotos, para que fuera adecuada para un hotel y hasta ahí iba a llegar la primera etapa del desarrollo. Después, en una siguiente etapa, con el cliente ya pudiera invertir en esto, íbamos a agregar las reservas en línea y los packs. Más adelante, íbamos a agregarle un blog. Y así, nos íbamos a ir poco a poco agregando diferentes módulos hasta que llegáramos al final a tener el desarrollo que cumpliera perfectamente con sus deseos y con sus expectativas. el proyecto modular normalmente de inicio no satisface los deseos del cliente. pero a largo plazo nos da la oportunidad de efectivamente ir satisfaciendo cada una de las necesidades sin tener que bajar la calidad y sin arriesgarnos a defraudar como las expectativas, ¿no? para no quedar mal y bajar la calidad y hacer un mal trabajo. Lo más adecuado es ir haciendo poco a poco hasta que lleguemos a lo que verdaderamente quería. Bueno, este cliente era en realidad fácil de satisfacer porque sabía lo que quería, a lo mejor no lo iban a lograr en un primer caso, pero tenía claro para dónde iba. pero hay veces que esta situación no es así. En algunas ocasiones tenemos que hacer más procesos, ¿no? Normalmente nosotros lo que hacemos es una entrevista inicial para tratar de que el cliente nos detalle lo más posible cuáles son sus necesidades, qué es lo que quiere resolver y cómo le gustaría resolverlo. En respuesta a esta primera entrevista seguimos con el alcance. Nosotros le ofrecemos una solución, le decimos el tiempo de entrega, cuáles son los procesos, cómo va a funcionar. Si el cliente está de acuerdo con el alcance y creemos que ya no son necesarias más entrevistas, ahora sí podemos pasar a identificar los requerimientos. ¿Esto qué es? ¿Qué necesitamos de parte del cliente para poder hacer nuestro trabajo? Por ejemplo, una de las primeras cosas que yo pregunto es si el cliente tiene el logo o si el cliente tiene los textos con los que quiere alimentar su página web o si es dueño de las fotografías y todo esto nos va dando una idea de qué necesitamos. si me va diciendo a todo esto que sí está muy fácil pero si resulta que no tiene fotos o hay que hacer el logo o por ejemplo algunos clientes nos han dicho no, sí tengo logo mi logo lo hice en Word y yo digo bueno, claro pero la verdad es que ese logo en Word no nos va a servir para trabajar en Internet en realidad vamos a tener que trazarlo desde cero o si no tienes bueno, también ese caso hay que agregarlo a los costos. Al final ya que tenemos identificados bien los requerimientos le damos al le damos al un documento al cliente con toda toda la lista de requerimientos probablemente le necesitamos ya también un presupuesto para que tengan una idea ¿no? de cómo va a salir esto. bueno les quiero contar otro caso que tuvimos esta página web estaba destinada estaba pensada para estar para concentrar en una sola en un solo lugar por decirlo así todas las obras de arte ¿no? básicamente estaba pensada para pintura estuvimos trabajando mucho esta era como la entrada aquí podíamos entrar a los museos por ejemplo estaba un listado de museos podías visitarlos ¿no? el Museo del Prado el Museo del Acrópolis venían varios o también o también podías hacer búsquedas por artista Bogdan Da Vinci cosas así o podías hacer búsquedas por obras además podías elegir si querías ver si es que estaba disponible la información si podías ver un video o escuchar una grabación algunos museos incluían este tipo de cosas ¿no? de pláticas sobre las la información que presentaban en realidad era un sitio muy robusto muy me parece que era un proyecto como que podía ser muy bonito además permitía al usuario aquí alcanzan a ver que hay un corazoncito ¿no? ir agregando como sus obras favoritas ir agregando comentarios estaba pensado así como para moverse esta es una pantalla de administración donde se podían ir agregando nuevas obras y demás y al final ¿qué pasó? el cliente no consiguió los permisos para todo lo que lo que querían hacer ese problema tuvimos que ir eliminando museo y después además de los permisos no no consiguieron este el financiamiento necesario ¿no? se pasó el premio esto se alargó mucho mucho más de lo esperado entonces cuando ellos esperaban que ya iban a poder estar ganando dinero con las suscripciones y demás en realidad el proyecto todavía no alcanzaba no podía iniciar entonces al final después de todo este trabajo y demás el proyecto nunca salió a la luz esta es una triste historia porque el proyecto era de verdad muy bonito a mí este es otro cliente este caso fue también muy interesante nos pidieron que hiciéramos la tienda de promocionales para Interjet las tres tiendas de promocionales como su nombre lo indica tienen casi cualquier tipo de productos que se les ocurra ¿no? había termos libretas plumas o tipos de peluche lo que quieran todo con el logo de Interjet uno de los productos más exitosos era los aviones Scalpa este porque hay gente muy interesada en estos productos bueno esta parte estuvo interesante porque el cliente sabía exactamente lo que quería tuvimos una primera entrevista francamente lo único que nos preguntaron fue si teníamos la capacidad técnica para hacerlo les enseñamos otras tiendas que ya habíamos hecho como una para Michelin y otra para Génete y nos dieron el visto bueno nosotros sugerimos ¿no? ah bueno pues hay que tener otras entrevistas ¿no? como para ver a lo mejor aspectos de diseño o un poco de acomodo ese tipo de cosas que a veces los clientes les gusta mucho ver ¿no? a ver ¿dónde vas a poner el menú? ¿cómo va a estar el menú? y este cliente no pidió ninguna entrevista ¿no? hasta nos hizo desconfiar un poco lo único que nos dio fue su manual de identidad para que respetáramos sus colores los logos y todo eso ¿no? y la siguiente vez que nos vimos fue para presentar la tienda ya terminada en esa reunión como les digo con la desconfianza que teníamos dijimos no bueno ahora sí iban a empezar a pedir todos los cambios del mundo ¿no? y no revisaron la tienda les pareció muy bonito hicieron pruebas sobre todo el proceso de compra ¿no? sobre todo el proceso de pago también que esa parte puede ser complicada y al final nos dijeron que muchas gracias ya no había nada más que hacer la tienda salió al aire tuvieron muchísima promoción el único problema técnico que nosotros tuvimos fue que tuvieron tanta publicidad que en algún momento se nos cayó el servidor no aguantó el volumen de visitas que recibimos afortunadamente este problema se solucionó muy rápido y yo decía guau no puede ser que este proyecto que parecía que iba a ser complicado tardado y demás no tuvo ningún tipo de complicación después tuvimos con ellos un contrato de mantenimiento para la tienda es decir podíamos agregar o quitar productos cambiar precios hacer ese tipo de cosas y igual todo el tiempo la interacción con este cliente fue así todo el intercambio de información era por medio de correo electrónico nos mandaban sus fotos nos mandaban sus autorizaciones de precios nosotros dábamos mantenimiento al software que no tuviera errores que no hubiera ningún problema que no se nos volviera a caer el servidor por exceso de visita pero fue así súper súper amigable oye Lea ¿sí? y bueno por ejemplo ahí que mencionabas la parte cuando el cliente quiere le gusta esa parte de que muestran sus logos y su manual de identidad que tienen ¿cómo haces para encontrar el equilibrio entre lo que el cliente quiere y mantener una creatividad en lo que muestras en el sitio? Ah bueno ahí por un lado sí hay que apegarnos algunas cosas ¿no? el manual de identidad por ejemplo en este caso como de Interjet sí hay que respetarlo muchísimo sus colores ya de por sí están definidos uno no se puede mover de la paleta que manejan porque ya está definida de antemano Interjet tiene un manual de identidad que creo que son como 500 páginas donde puedes saber exactamente el tipo de letra que puedes utilizar el tamaño de letra que puedes utilizar está súper 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 detallado entonces en este caso digamos la creatividad se limitó a cómo vamos a presentar los artículos ¿no? ¿en qué lado por ejemplo aquí donde dice bienvenido a Interjet ¿dónde podemos poner ese texto y haciendo equilibrio con el logo de Intershop o cómo vamos a poner los productos? pero cuando el manual de identidad es tan tan restringido la verdad es que no hay mucho mucho espacio para ponerse creativo claro bueno los clientes que perdón los clientes que no son tan grandes que no tienen ese tipo de restricciones muchas veces lo que el cliente nos da es su logo solamente el logo y entonces con el logo podemos ir ahora sí jugando un poco con los colores podemos jugar con muchas más paletas podemos a lo mejor elegir una paleta contrastante o a lo mejor elegir algo que haga juego depende también un poco de como de la personalidad del cliente ¿no? o del negocio por decirlo así ahí tengo varios clientes que son consultorios de terapia psicológica y entonces para todos ellos normalmente elegimos colores como tranquilos ¿no? o paletas todas en un marco así como de amor y paz ¿por qué? porque ese es como el perfil del negocio ¿no? difícilmente te puedes imaginar un consultorio psicológico entrar a la página de un consultorio psicológico y que sean colores chillones o super brillantes o puede ser como muy agresivo en realidad lo que necesitamos es algo que relaje ¿no? claro claro sí siempre es encontrar ¿no? la manera de cómo poder ser entonces antes de seguir nada más les recuerdo a todo el auditorio los invito a hacer preguntas si tienen alguna duda algo que les interese acerca sobre la marcha de la presentación por favor adelante y ya iremos revisándolo adelante Lina muy bien bueno estábamos en que este cliente sabía exactamente lo que quería cómo lo quería y qué tenía que hacer para conseguirlo ¿no? la verdad es que nosotros fuimos una herramienta para hacerlo pero él sabía todo no tuvimos grandes conflictos pero si creen que no todos los clientes son así y muchas veces los clientes más chiquitos son los que nos pueden poner como más problemas ¿no? en este caso no les voy a decir el nombre del cliente ¿no? más bien les voy a platicar algunas situaciones que hemos tenido por ejemplo tenemos el cliente indeciso el que nunca sabe lo que quiere no está no está muy convencido de lo que está buscando tú le ofreces alternativas y te dicen no es que eso no me gusta y eso no me gusta o eso no como te decía eso alguna ocasión nos dijeron eso literalmente es que eso no va con mi personalidad y yo les decía bueno pero va con la personalidad del negocio porque tú te dedicas a vender flores entonces deberías tener una página alegre con muchas florecitas por todos lados con muchos colorcitos y él nos decía así como sí pero no entonces aquí es el momento como de aprender a ponerles un límite ¿no? a los a este tipo de clientes normalmente les decimos bueno tienes derecho a tres revisiones tienes derecho a a lo mejor cambiamos el diseño dos veces si la primera protesta no te gustó te vamos a hacer otra pero sin ampliar muchísimo ¿no? y entonces tenemos una página web que en teoría se debería de haber hecho en dos semanas máximo y resulta que ya llevamos dos meses y no podemos terminarla porque el cliente no termina de estar satisfecho con lo que le estamos sufriendo y no es que esté mal hecho simplemente no le gusta ¿no? y el problema ahí de esa frase de no me gusta puede ser bien complicada bueno también tenemos otro tipo de cliente complicado el que el que no no valora tu trabajo ¿no? el que te dice ay es que a mí me ofrecieron una página web de mil quinientos pesos y yo digo bueno no dudo que se le hayan ofrecido pero si ves cuentas los quinientos pesos que vale el hosting y los quinientos pesos que vale el dominio quiere decir que le están vendiendo una página web en quinientos pesos y entonces pues yo no confiaría mucho en la calidad del trabajo que le van a entregar ese tipo de clientes que siempre dicen ay es que tengo un primo que lo hace más barato yo digo que lo mejor es ni pelear con ellos ¿no? o sea hazlo con tu primo y que te vaya muy bonito el peor cliente es el que no paga entonces ahí sí de verdad de verdad siempre trabajen con adelantos de por medio para ahorrarse como sorpresas desagradables bueno todos estos clientes una problemática común de lo que les he estado contando me parece es que no se definieron bien bien los alcances del proyecto ¿no? quedó un poco quedaron cosas como al aire y entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio por favor no me parece oh no no quiero regresar a la pantalla anterior pero no me deja a ver déjenme voy a volver a ponerla voy a volver a poner la presentación porque si no no voy a poder sí sí te esperamos ya tú tranquila aquí estamos no podemos ir a ningún lado ah muy bien me comentan que tenían una duda por ahí no sé si la quieran compartir ajá pero pues no sé Manux estás ahí ¿quién quería compartir algo? este Manux nos quiere compartir algo adelante adelante si tienes tu micrófono por favor ah bueno entonces escríbela aquí en el chat y se la hago saber al día aquí está mira Manux nos comenta ¿cuáles son las principales desventajas como emprendedor para empezar en el mundo del SEO? sí bueno ahorita voy a platicar un poco del tema del SEO pero me parece que una de las desventajas y más bien como una de las primeras cosas que tendrías que checar es la capacitación hay que mantenerse actualizado permanentemente y si no lo haces eso te da pues como grandes desventajas ahorita regresamos a este tema del SEO ¿qué les parece que terminamos con lo que los clientes buscan? ¿ok? perfecto bueno a ver ¿dónde me quedé? ya vamos a hacer como un pequeño ejercicio ¿no? imaginen que tenemos una fábrica de yogur ¿no? y queremos poner que ahora nuestra pequeña fábrica ya empiece a aparecer en internet ¿no? que inicie su presencia en internet entonces ¿cuáles van a ser nuestros primeros pasos? ¿cuáles serían los primeros pasos de ustedes? como les decía hay que identificar los requerimientos hay que buscar el alcance entonces una de las primeras cosas que yo pregunto siempre es ¿tiene logo? está bien ¿es de buena calidad? está bien si no hay que agregarlo en los costos o hay que agregarle ese tipo de cosas entonces a ver podemos seguir usando el chat ¿no? como para para recibir sus respuestas sí claro claro o sea si si ellos quisieran dar el siguiente paso a esa empresa de yogur ¿qué harían? exacto esa es la idea ya tenemos la empresa de yogur y vamos a empezar con la presencia en internet ¿qué vamos a hacer? ¿cuáles son los pasos? ok vengan chavos dice Idalia tener clara la misión y la visión pregunta ok eso también puede servir cuando que tu negocio que tú ya sepas para dónde va tu negocio eso puede ser de mucha ayuda porque si no muchas veces terminamos nosotros redactándoles toda la información y cuando muchas veces no se sienten realmente cómodos con eso esta parte puede ser ahí medio turbulenta porque las páginas web todo el mundo vende páginas web entonces nosotros tenemos que tratar de darles un buen servicio sin levantar mucho los costos y eso quiere decir que ya tenemos como por decirlo así machotes para algunas de las partes entonces cuando un cliente nos dice ay yo quiero tener un tener un texto que diga mi misión y mi visión y demás yo digo bueno puedo por un lado puedo redactar uno que vaya muy adecuado a ti pero probablemente eso te va a costar más o podemos usar las plantillas que ya tenemos que pueden ser muy genéricas entonces es ahí una cosa que puede ser un 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 verdadero como tratar de encontrar el equilibrio entre el cliente quiere su misión y visión pero no lo puede pagar entonces ¿qué vamos a hacer? le ponemos uno genérico a ver que están muy activos con la con la pregunta Elisaba por ejemplo nos dice tener fotos del producto por ejemplo Ah claro las fotos son súper importantes por ejemplo para el caso del hotel el hotel no tenía fotos entonces tuvimos que ir a hacer como toda la toma a preparar la escenografía en este caso aunque no tenían el presupuesto para hacer todo el proyecto completo pero sí tenían recursos para hacer una buena sesión fotográfica entonces pudimos pagar al fotógrafo que llevara todo el equipo y terminó tomando unas fotos muy bonitas de hecho ves la foto y ves la locación original y tú dices wow se ve 10 veces mejor en la foto y claro una parte importante la parte visual siempre sí la verdad es que esas fotos fueron muy buenas levantaron mucho el sitio Adriana nos dice tener un equipo de trabajo ah bueno sí como les decía tener un equipo de trabajo bien estructurado es importante en este caso nosotros tenemos pues casi 20 años trabajando juntos bueno a veces un par de miembros del equipo van y vienen pero básicamente hemos seguido con la misma gente entonces ya nos conocemos muy bien este aunque tratamos de utilizar la metodología Scrum y demás en realidad ya nos la sabemos como receta de cocina entonces ya no tenemos que ir palomeando las partes ya sabemos que hay que adaptarse ya sabemos que tenemos que estar en comunicación permanente con el equipo eso a eso se refería a la parte de las inspecciones básicamente es comunicarse y tener toda la mejor disponibilidad para poder adaptarnos a los cambios a los nuevos recaninos claro Macario también nos dice tener un plan de negocio una apertura del cliente y los servicios que ofrecemos ya planteándose desde el desde el mismo desde desde que él produce ¿no? desde que ese sitio web es para él para lo que quiere tener un plan de negocio una apertura del cliente y los servicios que ofrecemos bueno la parte de los servicios esa normalmente es muy fácil de definir ¿no? por ejemplo en el caso del yogur ya sabemos ¿no? tenemos este tipo de yogur tenemos estos sabores y demás el plan de negocios eso puede ser más más complicado porque es como hasta dónde quieres llegar o qué cuáles son los pasos que vas a dar si desde el inicio lo tienes claro hasta hasta dónde va tu negocio y a dónde quieres llegar pues el tener una página web simplemente es un paso más Silvia nos menciona estar activo en redes sociales y tener una página web segmentar y segmentar tu mercado bueno toda esta parte sí pero acuérdense que en esta parte del proyecto apenas estamos poniendo nuestra página web entonces todavía no vamos a tener mis redes sociales porque todavía no les platico de ellas ni vamos a tener esta parte de funcionamiento y demás ahorita más adelante nos vemos ¿de acuerdo? bien perfecto ¿quieres continuar o seguimos leyendo las preguntas? ¿nos faltan muchas? no creo que no hay una más de Leslie que dice ser realista y consciente en cuanto a las capacidades que tenemos para realizarlo siempre hay que saber con qué herramientas no podemos llegar a aportar claro sí bueno esta parte también es importante tener claro qué podemos con qué herramientas contamos pero saben que me parece que se perdió un poco de de vista mi idea que era básicamente vamos a hacer una página web para la fábrica de Google ¿no? entonces bueno pero ahorita ya con las ideas que nos dieron bueno ya sabemos los servicios que ofrecemos ¿no? tenemos varios sabores ya tenemos fotos del producto además son unas fotos que nos quedan bien bonitas ¿verdad? y demás hasta ahí llega la primera etapa del desarrollo ¿por qué? porque esto es lo que el cliente nos pidió ¿de acuerdo? bueno ahora vamos a seguir con esta parte el posicionamiento SEO y el posicionamiento SEM ¿qué es esto? ¿qué es el posicionamiento? de manera simple el posicionamiento es lograr que una página web aparezca en los primeros lugares de los buscadores el posicionamiento SEM es el posicionamiento de paga básicamente lo que hacemos es pagarle al buscador para que nos ponga en los primeros lugares si las palabras claves que utilizamos son muy buscadas o son muy comunes este servicio va a ser muy caro las campañas van a ser muy caras el posicionamiento bueno este tipo de posicionamiento puede ser un jose sin fondo tienes que estarle metiendo dinero continuamente y en el momento que dejes de pagar vas a desaparecer del buscador el 90% de los usuarios de internet utilizan Google para hacer sus búsquedas entonces vamos a a a de aquí en adelante a referirnos a Google como el que va marcando las pautas ¿de acuerdo? bueno por otro lado el posicionamiento SEO se refiere al posicionamiento orgánico es decir que tu página sea atractiva para los buscadores de una manera natural ¿cómo se logra esto? bueno tenemos una increíble cantidad de requerimientos y además todo el todo el tiempo tenemos más y más y más todo el tiempo están cambiando las reglas por ejemplo una de las últimas actualizaciones que sacaron que nos piden es que las páginas tengan certificados de seguridad válidos ¿cómo sabemos si una página tiene un certificado de seguridad? bueno aquí arriba al lado de la dirección aparece un candadito ajá si el candadito está cerrado quiere decir que la página es segura además la dirección debe incluir estas letras HTTP el AS nos indica que es un servidor seguro ajá bueno luego tenemos el CEO on page esto se refiere a las a las cosas que hacemos dentro de nuestra página web para que aparezca en internet ahora cuando hable de página me voy a referir a una página sencilla y cuando hable del sitio me voy a referir al al conjunto de páginas que conforman en el sitio web ¿está bien? bueno aquí el CEO on page una de las cosas que incluye es que tienes que tener un título bien pensado ¿no? tienes que tener una metadescripción la metadescripción es como un resumen de tu página la un sitio bueno cada página web tiene su propia metadescripción un error muy común pero muy común es que le ponen la misma metadescripción a a todo a todo el sitio y en realidad esto debería ser personalizado página por página ajá también debe tener enlaces internos esto quiere decir que te vayas moviendo dentro de otras páginas dentro de tu mismo sitio ajá el uso de heading tags estos son como los encabezados tenemos seis niveles de encabezados tenemos H1 H2 hasta H3 hasta el H6 el encabezado principal pues sería el H1 luego tenemos H2 H3 así hasta llegar al H6 y es muy recomendable hacer uso de estos además la página debe ser de fácil lectura que sea amigable que no te pierdas bases intentando encontrar como los contenidos y cosas así bueno antes hace mucho tiempo cuando inició este tipo este asunto de los buscadores y demás se usaban las keywords que son palabras clave que nos permiten como identificar de qué se trata el sitio el problema con las keywords es que tú podías decir que tu página era de Justin Bieber y entonces aparecías en los primeros lugares de los buscadores pero en realidad tu página era de cualquier otra cosa no tenía nada que ver con eso pero como en ese tiempo los buscadores eran medio tontos no sabían cómo diferenciar entonces si tú decías que tu página de Justin Bieber te creían y aparecían también esto lo usaban mucho la gente que tenía páginas que vendían publicidad ponían cualquier cantidad de keywords que generaran tráfico y la página era básicamente publicidad eran granjas de clics por decirlo así pero bueno los ahora los motores de búsqueda ya son un poco más inteligentes y entonces te siguen dando permiso de que pongas tus keywords pero en realidad las están ignorando ahora los los buscadores revisan tu contenido entonces si tú quieres poner una una palabra clave lo ideal es que la pongas como parte del contenido entonces hay que pensar muy bien cómo quieres ser encontrado para que en el contenido te aparezcan esas palabras por ejemplo siguiendo con el ejemplo del yogurt vamos a suponer que quiero que me encuentren este con la frase el el yogurt es fuente de calcio entonces en alguna parte de mi blog voy a incluir ¿por qué? porque el buscador va a escanearlo va a saber de eso estamos hablando ahí y lo va a dejar lo va a le va a permitir entrar bueno además tenemos el CEO of page eso que se refiere a las cosas que podemos hacer para que nuestra página aparezca en los buscadores fuera de la página misma ¿no? una primera cosa es estar en redes sociales puedes compartir las publicaciones de tu blog en las redes sociales y las redes sociales nos van a regresar a tu página web es como un círculo virtuoso entonces hay que trabajar en esa parte también tenemos ¿perdón? ah no iba a comentar que igual aquí podemos pensar ya en no sé si aquí la interacción ¿no? con los mismos usuarios en la parte del send-off sí 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 aunque ahorita estamos pensando exclusivamente en lo que hacemos en nuestra página o fuera de nuestra página para para que sea para que la busquen la encuentren los buscadores después ya podemos ver esta parte de la interacción con las redes sociales ¿de acuerdo? claro bueno este los backlinks los backlinks son enlaces que llevan a tu página si tú tienes muchos backlinks el buscador Google asume que tienes muchos lectores es como que te da un voto de confianza y entonces subes un poco más en el ranking pero esto de los backlinks también tiene un detalle ¿no? por ejemplo hay empresas hay negocios que se dedican a vender backlinks y entonces de repente te empiezan a llegar 800 visitas que vienen de Rusia de China de lugares así exóticos que no tienen nada que ver con tu contenido que no son ni de tu idioma y entonces a lo mejor el buscador no es tan inteligente para darse cuenta de inmediato pero en algún momento lo va a notar en el momento en que lo note te empieza a penalizar una cosa que le encanta a Google es penalizar páginas ¿no? entonces si no tienes ese aplicado de seguridad te penaliza si estás lleno de spam con backlinks te penaliza y así como les decía no sabemos nunca los criterios que usa Google pero sí sabemos que podemos ser penalizados entonces hay que tener un poco de cuidado con los backlinks hay que encontrar otra vez como el punto de equilibrio adecuado ¿no? estaría bien tener unos lindos pero que sean que tengan contenido de valor y no convertirnos como en spameros ¿no? y llenar la página de links a loco también tenemos esto de la personalización por ejemplo imagínate que tienes hambre y entonces buscas en Google un restaurante cercano una de las primeros resultados que te va a ofrecer Google son efectivamente los restaurantes que estén más cerca de ti ¿por qué? porque como todos sabemos Google nos espía todo el tiempo y entonces una de las cosas que utiliza para las búsquedas es la ubicación entonces una cosa importante es que tu ubicación se pueda registrar en muchos lugares ¿no? para que los clientes sepan que pueden llegar ahí para estar en contacto contigo ¿ok? bueno siguiendo con el tipo de cosas que podemos hacer para que nuestra página aparezca otra bien importante es que el contenido se actualice periódicamente la manera más sencilla de conseguir esto es tener un blog por ejemplo si yo tengo un negocio de zapatos voy a empezar a agregar entradas que hablen de los colores de moda de los cuidados del calzado de los cuidados de los pies y así un largo etcétera para que todo el tiempo tengamos contenido reciente ¿por qué? porque si Google detecta que hace mucho tiempo que no actualizamos la página igual nos empieza a echar hacia atrás en las búsquedas entonces hay que actualizarlo no tenemos que actualizarlo diario tal vez con actualizar dos veces al mes es suficiente otro problema que yo he tenido con algunos clientes es que muchos me dicen ah sí lo del blog son una súper bien entonces lo configuramos lo capacitamos para que lo puedan hacer y luego resulta que no tienen tiempo o me dicen ah es que no se me ocurre nada que poner y yo digo bueno falta de confianza por favor nosotros tenemos un buen equipo que puede redactar todas estas cosas pero al final resulta que dejan morir su blog de transmisión y me parece que no hay nada más triste que entrar a un blog y ver que hace dos años que nadie actualiza nada ¿no? en estos casos yo digo mejor quiten el blog pero bueno también hay que ponerle a las imágenes que forman nuestra página web hay que ponerles nombres adecuados por ejemplo muchas veces ponemos foto y dice zapato ¿no? o zapato o café y ya pero tiene que ser un nombre mucho más descriptivo no importa que sea largo entonces hay que poner zapato dama café y a lo mejor la marca Andrea ¿no? hay que ser como lo más más descriptivos posibles porque porque Google no reconoce no va no va a escanear la foto pero lo que sí va a leer es el nombre y entonces eso también contribuye a que nuestro posicionamiento mejore otro factor importante es que nuestra página web tenga un buen desempeño ah bueno esta era la imagen de los backlinks las backlinks nos llevan pues llevarnos a correos electrónicos a otras páginas a redes sociales ¿no? como todas estas cosas nos van a ayudar a tener un buen posicionamiento les hablaba del desempeño ¿no? una cosa que considera mucho Google es que tu página sea rápida que tenga un buen tiempo de descarga que esté digamos bien utilizada y otra que considera es que tengas un diseño responsive es decir que te adaptes a cualquier dispositivo ya sea tablet celular lo que sea que sea amigable para el usuario ¿no? bueno les quería comentar de este cliente que tuvimos esta es una empresa grande una panadería muy grande tiene muchos caminocitos y además este cliente no nos pidió la página nosotros la página la hizo otro proveedor pero resultó que la página era lentísima lentisisisísísima cuando cuando intentaba descargarla la página se quedaba pensando y había veces que no terminaba de bajar ¿no? simplemente el cliente mejor se iba porque esto parecía tanto de un cacao entonces lo que hicimos fue primero revisar ¿no? cómo podíamos mejorar hicimos algunos test de diagnóstico y le ofrecimos hacer este tipo de mejoras ¿no? la página estaba hecha en WordPress entonces íbamos a utilizar el WordPress porque además estaba totalmente caduco íbamos a optimizar imágenes se optimizaron más de 100 imágenes esta panadería tiene un montón de imágenes de sus productos de los pastores de las gratuitas y demás eran imágenes muy bonitas de buena calidad pero estaban hechas como para impresión entonces eran pejorísimas le instalamos además un taché y al final la página pasó de cargar en 37 segundos que en 37 segundos es una eternidad para tiempo de internet a cargar en 2.157 entonces fue una mejora así wow abismal el cliente estaba feliz nos felicitó muchísimo y esta parte como les decía es importante el desempeño de la página no pueden tener páginas que no que no descarguen velozmente que no tengan que no estén bien optimizadas hay muchas herramientas que nos permiten medir el desempeño de las páginas algunas como el google analytics nos dan este tipo de informes bueno les iba a contar también tuvimos otro cliente que tenía una él se dedicaba a vender promocionales y durante muchos años pero muchos años estuvimos en la primera página de resultados prácticamente nos alternábamos un poco a veces éramos el primero a veces éramos el segundo pero eso se traducía en muchas ventas la verdad es que no hay gran variedad de promocionales todos venden lo mismo pero si apareces en el primer puesto tienes muchas más posibilidades de vender entonces el cliente estaba muy feliz y de un día para otro no sé exactamente por qué decidió cambiar el nombre de su negocio y decidió no renovar su nombre de dominio anterior a pesar de que le explicamos que iba a perder posicionamiento y demás decidió que no lo quería entonces de un día para otro perdió su lugar de estar en los te digo en el primero o segundo puesto ahora pasó a la segunda página que la verdad es que si ha ido remontando puestos probablemente en no mucho tiempo vuelva a aparecer en los primeros lugares pero francamente no había necesidad de perder el posicionamiento que ya teníamos además los dominios son baratísimos creo que cuestan 20 dólares entonces pagar los 20 dólares para asegurar un buen posicionamiento de tu negocio pues no creo que vale la pena ¿no? bueno como los los requerimientos de optimización van cambiando continuamente todo el tiempo Google nos llega con unas nuevas sorpresas y nos dice ¿qué crees ahora? vas a tener ¿qué? y nos dice las nuevas reglas del juego y Google es un monopolio no hay manera de que vayamos contra él entonces esto implica que todo el tiempo tenemos que estarnos actualizando manteniéndonos todo el tiempo al día de las nuevas tendencias de las nuevas sugerencias de actividades ¿no? todo lo que Google te dice es te sugiero que pero todos sabemos que ahí empieza a ser obligatorio ayer justamente me encontré este anuncio de una empresa que se dedica a dar posicionamiento y literalmente me lo robé pero aquí me pareció interesante cómo ponen el peso de cada una de estas actividades por ejemplo le dan poco peso a esta parte de la velocidad que sería el desempeño aunque para mí me parece que es importante ¿no? una página que te aburres y mejor te vas pues no no puede ser luego el SEO me parece que en este caso más bien se refiere a la optimización on page ¿no? de las cosas que hacemos para que nuestra página esté en línea en lo que estábamos luego están los links los links son importantes ¿no? que tengas backlinks que tengas mucho respaldo que tengas muchos votos de confianza el contenido el contenido es verdaderamente una de las cosas más importantes ¿por qué? porque prácticamente todo se centra en el contenido ahora hay una frase que usan muchos que dicen que el contenido es rey y es verdad todo se centra en esta parte y finalmente esto que tengas versión móvil que efectivamente tu sitio se pueda adaptar a cualquier dispositivo o si no se adapta que le indiques que no lo deben indexar en estas secciones ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? entonces voy a avanzar un poquito más rápido aquí ¿de acuerdo? vale bueno ahora vamos entonces a irnos directamente al marketing digital a las redes sociales que otro de los servicios que ofrecemos son esto ¿no? el manejo profesional de redes sociales dentro de las estrategias del manejo de redes sociales está el SEO y el marketing de contenidos todos conocemos las redes sociales ¿no? todos sabemos todos estamos registrados al menos en un par y posiblemente en más ¿no? pero me gustaría dar una repasada rápida Facebook es de lejos la red social como más más usada es la más versátil la más famosa la tiene todos los usuarios del mundo además es muy útil para negocios ¿no? ahora ya puedes tener una página web enfocada digo una página de Facebook enfocada al giro de tu negocio además Facebook nos da variedad de plantillas para cuáles de acuerdo al giro de tu negocio qué plantilla es la más adecuada para ti hay plantillas de salud hay plantillas corporativas hay plantillas para tiendas hay Facebook es súper lindo todo el tiempo hace cosas para ayudarte luego tenemos Instagram Instagram también se utiliza mucho desde la mano de Facebook para este asunto de llegar al usuario final ¿no? a tu consumidor originalmente Instagram era la era una red que se usaba exclusivamente en el celular y además una de sus características es que tenían estas fotos así como tipo vintage en formato cuadrado como si fueran de las antiguas cámaras polares a ver una de las ventajas de se las voy a platicar rápido ¿no? de las ventajas del marketing digital aquí las tienen pero se las voy a platicar a decir las más como importantes en primer lugar la medición una ventaja de las redes sociales es que siempre podemos saber qué es lo que está pasando desde con nuestra página web con nuestro blog con todos nuestros contenidos cuántas visitas tuvo una página cuántas lecturas tuvo un post cuánta gente le dio compartir toda esa parte es súper importante la parte de la personalización también qué tanto podemos llegar al usuario adecuado entonces podemos usar técnicas de segmentación a lo mejor mi cliente ideal es un ama de casa de 35 años que use un iphone y no sé que le guste correr todas esas características las podemos poner entonces estamos segmentando a un punto máximo por decirlo así un problema de esta parte de la personalización es que si exageramos un poco con la segmentación a lo mejor ya no llegamos a la visibilidad adecuada entonces en esta parte también hay que encontrar un equilibrio entre personalizar demasiado y que solo llegues a tres datos y perder visibilidad entonces hay que encontrar el equilibrio entre personalización y visibilidad también tenemos esta parte de la comunidad a los usuarios les gusta como sentirse apapachados sentirse queridos entonces les vamos dando información les damos publicaciones y demás que nos hagan sentirse como parte de algo más aquí tengo las estadísticas de uno de mis clientes porque esta gente recibía una cantidad de mensajes pero abismal o sea era imposible de manejar entonces lo que hicimos fue que les instalamos un chatbox que va contestando de manera automática a menos que preguntes algo muy extraño el robot te puede contestar todo a lo mejor va a llegar un punto en que te diga ah perdón no puedo hacerte te voy a comunicar con un humano y ya pero por ejemplo de estas 1800 entradas que tuvo a partir del 2 de junio nadie se fue nadie tuvo necesidad de contactar con un humano el nivel de respuesta es del 96% nos dice que bajamos un poco pero además nos dice que tardamos cero minutos en contestar aquí este es un defecto de Facebook a veces sus estadísticas no se no se apegan a lo necesario ¿por qué? porque si estamos con un porcentaje de respuesta del 96% y estamos en un tiempo de respuesta del cero pues ya no hay manera de mejorar no hay manera de que podamos subir les contaba esto porque a veces pasa que el cliente tiene una buena estrategia tiene post bonitos tiene esta parte que hace sentir así como clic a tus usuarios y luego no les da seguimiento deja morir los chats o sea tengo clientes que revisamos la página y tienen 100 mensajes no leídos digo a lo mejor no les importa pero yo digo si lo que queremos es vender hay que darle seguimiento a esta parte miren por ejemplo tenemos este cliente que es una escuela de que capacitan a la gente para que aprendan a hacer prótesis dentales entonces siempre tenemos este tipo de mensaje dice te gustaría ser tu propio agente tu propio jefe que esté medente capacitando y bien hay como más detalles ya como para información cuando son las inscripciones ese tipo de cosas ahora con ah también tenemos por ejemplo este tipo de cosas no todo el tiempo nos dedicamos a mandarles información útil ¿por qué? porque se van a sentir bombardeados de ¿cuándo son las clases? ¿cuándo empezamos? casi ya no podemos ofrecerles este tipo de cosas ¿no? por ejemplo a la escuela este meme cuando estaba de moda y resulta que el texto es perfecto ¿no? cuando se te cae un modelo de trabajo ah y la foto te dice ah eso es una tragedia voy a llorar este esta publicación llegó a 1500 personas producía interacciones y además incluye un botón que dice enviar mensajes esto es lo que llamamos call to action entonces el usuario lo ve y dice ay si me siento identificado ¿por qué? a mí si me han caído los modelos ¿no? y probablemente alguien lo quiera compartir este alguien más quiera este que que siga siendo visto ¿no? el botón de abajo el que dice impulsar publicación se refiere a que podemos pagarle a Facebook para que le muestre en otro lugar eso sería una campaña ahora que ya estamos con esta parte de de la contingencia de que vivimos en cuarentena y demás ahora ya no damos tanta información de las clases ¿por qué? porque no sabemos cuándo se van a reanudar ¿no? la CEP todavía no autoriza para que regresen las escuelas entonces tenemos este tipo de imágenes ¿no? igual siguen siendo así como que te lleguen al corazón ¿no? de resiste tenemos esta que hicimos para el día del niño los años pasan pero la pasión se queda con un ánimo entonces todas estas imágenes este me parece que que cumplen la función de crear una emoción de generar una emoción en el en el cliente de obtener una respuesta todas estas imágenes nos ayudan como a hacer click ¿no? que el cliente diga ay sí yo quiero estar ahí yo quiero estar en esta escuela y pues creo que ya esto es todo ¿tienen más dudas por favor? muy bien pues ya como bien dice Elia invitamos a que saquen sus dudas para hablar para algo que les haya quedado algún interés que tengan sobre los proyectos que están manejando sobre los que estamos haciendo a mí me gustaría que abriéramos Elia no sé cómo pensando en hacia los comunicólogos que es lo que somos la mayoría de acá ¿cómo podríamos aportar de la mejor manera en este en todo este proceso del desarrollo ¿no? o sea porque manejamos unas habilidades muy variadas claro bueno por ejemplo a mí me parece que los comunicólogos podrían estar colocados en muchas partes por ejemplo la redacción de los textos cuando tu cliente no tiene la capacidad para escribir sus propios contenidos más o menos te los va a platicar ¿no? por ejemplo te puede platicar de eso de que hace yogurt y tiene cinco sabores pero no vas a poner eso en un texto ¿verdad? entonces lo ideal sería que le dieras un formato bonito que lo redactaras y demás otra cosa que les veo como futuro a ustedes es esta parte de en las redes sociales por ejemplo déjenme busco por aquí tenía un ejemplo esta última imagen que les puse la de los años pasan pero la pasión se queda esa bueno la imagen la hizo el diseñador pero el copy el texto lo hizo uno de ustedes porque lo que hacen es eso encontrar la frase que de manera rápida corta y contundente te llegue como al corazón ¿no? también la otra frase la pregunta pasará y demás este tipo de trabajos involucran a dos normalmente a dos miembros del equipo a un diseñador que seleccione las las imágenes o las cree y a un copy que como les decimos a ustedes comúnmente un copy que va a crear la frase perfecta la frase perfecta tiene un montón de como delineamientos por ejemplo Facebook te dice que si tienes más del 20% de texto en tu imagen ya no le va a dar la misma visibilidad entonces quiere decir que tenemos nada más estos espacios pequeñitos que están aquí abajo para poner nuestros textos eso quiere decir que nuestro texto no puede ser muy grande ¿no? entonces esta parte ahí es la parte donde ustedes se tienen que poner creativos y decir tengo esta imagen que está bien bonita ahora ¿qué voy a decir? que lo pueda decir en tres líneas que te dé la idea clara y precisa de lo que quieras sí claro porque en el internet de hoy es esencial ¿no? agarrar la atención de la gente que escrolea escrolea hay que buscar condensar todo ese tipo de cosas generar interés en una en una chispa ¿no? Adriana nos pregunta en los proyectos de laboratorio tenemos como objetivo apoyar a una organización pública que no ¿qué tip nos podrías dar para no buscar para ¿qué? dado que no buscan generar clientes ya ya o sea en este laboratorio estamos trabajando para crear una web a una organización pública entonces ellos no buscan generar clientes ¿qué tip nos podrías dar en este caso para este proyecto? Bueno lo que quieren hacer es una página web ¿no? entonces las páginas web en realidad son una tarjeta de presentación no tienen que ser este dedicadas exclusivamente a las ventas entonces una organización gubernamental igual tiene puede tener las secciones de visión visión una presentación quiénes somos qué hacemos toda toda esta parte creo que puede ser común a cualquier sitio web perfecto sí claro si nadie cuenta es que estemos ahí ¿no? la visibilidad exacto el asunto es tener presencia en internet claro este Manux pregunta ¿de qué manera podríamos obtener una buena capacitación SEO o SEM o es más sobre la experimentación sobre la marcha? no mira yo sí te recomendaría mucho tomar algún curso porque sí puedes experimentar efectivamente y a prueba y error pero hay muchas cosas que ya se saben ¿no? entonces por ejemplo el mismo Google tiene su academia que ahorita no me acuerdo cómo se llama pero lo pueden buscar en internet y te ofrece cursos gratuitos los puedes tomar en línea y te van dando pequeñas insignias que te validan de que ya te capacitaste lo suficiente en esa área pueden tener cursos de posicionamiento cursos como para redacción de esto que apreciamos de los copies tiene un montón de cursos la academia de Google y también Facebook también tiene su propia academia para la parte de capacitación para redes sociales y demás si al final quieren el certificado ese sí ya se los venden pero pueden tomar todos los cursos gratis perfecto una buena opción Eleazar dice ¿qué desarrollador para páginas web recomiendas? WordPress Wix Goddadi o cuál bueno Goddadi no es un desarrollador de páginas es más bien un sitio de hospedaje y dentro de las cosas que ofrece es que te dan en tu propio sitio web puede ser en WordPress o tiene otra plataforma el que yo no recomendaría nunca es Wix para páginas sencillas puede funcionar pero en realidad lo que no me gusta de Wix es que cuando te quieres ir de ahí no te dejan te lo hacen cansadísimo te alargan y puedes estar sin página cuando en realidad tú ya la habías pagado que tenías el dominio tenías todos los derechos y te dicen sí pero en lo que se hace la transferencia no vas a tener página y la verdad es que eso lo hacen básicamente por mala onda y para desarrollar en WordPress WordPress se puede adaptar casi a cualquier desarrollo me parece que un WordPress bien manejado puede ayudar mucho porque además te da la oportunidad de hacer desarrollos rápidos muy rápidos claro pues es la más versátil ¿no? claro este aquí otra pregunta dice Sharon Díaz ¿qué página de alojamiento se recomienda para e-commerce? Shopify PrestaShop el e-commerce bueno este Shopify me gusta porque es muy muy amigable para los usuarios que no saben nada de nada te va llevando de la mano te va guiando paso a paso te ayuda a configurar todo y si no tienes demasiados productos puede funcionar súper bien PrestaShop más que una más que una un lugar de hospedaje es como una un software tú puedes instalar tu propio PrestaShop en donde quieras este ese ya no es tan lindo no tiene tanto suporte de usuario a mí me gusta también WooCommerce que es como un agregado de de WordPress es igual tú puedes instalar tu WordPress y tu WooCommerce donde quieras con el proveedor que quieras y lo puedes personalizar tanto como necesito perfecto este Diego no sé si quieres agregar algo sobre el tema bueno digamos recordar estas tres áreas sobre las que estamos problematizando conociendo por un lado la cuestión de la tecnología esto que están comentando cuáles son los portales dónde podemos hacer el hospedaje qué plataformas son más versátiles y aquí reafirmamos lo que comentábamos hay algunas desarrolladores hay algunos desarrolladores como WordPress que tienen una comunidad muy amplia de usuarios que están aportando todo el tiempo plugins y esto es lo que le da una gran fortaleza a WordPress el otro canal pues el de la seguridad que en este caso ya nos comentaba de cuando se satura el uso de un servidor también pensar en la importancia de un buen servidor para una página pero digamos que para efectos de organizar el conocimiento que nos están compartiendo nuestros ponentes pensar en estos tres ejes por un lado el contenido que es algo en lo que podemos trabajar digamos es muy natural para los comunicólogos y tenemos que desarrollarnos en esta área la tecnología que compartimos con la gente que es experta en informática pues son nuestros aliados naturales ahí nosotros quizá no tenemos toda la información pero tenemos que tener muy buenas nociones y el aspecto de la seguridad creo que hay que ir acomodando en un estante estas tres áreas que se van a combinar una de ellas una de las formas en que se combina es el SEO donde pues interactúa el contenido con las herramientas tecnológicas y con las pautas que va marcando el servidor el buscador que a veces ahora estamos con un un SEO muy personalizado el SEO digamos que el algoritmo se adecua a lo que estamos buscando personalmente es decir si yo pongo la palabra zapatos en el chat de momento empiezan a aparecer mensajes de este tipo no es como en el inicio que la gente pagaba porque apareciera siempre en la cabeza de cualquier búsqueda ahora tenemos tenemos esta cuestión y bueno yo quería preguntarte por pero esta pregunta ya la hicieron la cuestión de la del e-commerce de que aplicaciones recomendabas para desarrollar una página en este sentido y que otra pregunta tenía para ti sobre la redacción para páginas de internet digamos la redacción en la web que es un tema digamos desprenderse de la redacción académica a la redacción que se está usando en claro porque ahora la redacción de internet está muy enfocada a ofrecer resultados ¿no? entonces en tu página tienes que ir yo normalmente lo hago un poco al revés primero creo la lista de palabras clave que quiero que aparezcan en un contenido ¿no? ya que tengo esa lista voy tratando de incorporarlas en el contenido en la redacción ya sé que esa es una manera medio tramposa pero es la manera que nos da resultados ¿no? primero busco lo que necesito y luego voy ya creando el texto alrededor de esta palabra bien perfecto este no sé creo que ya se está acabando el tiempo que nos puedes dar Lian no 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 tengo prisa estoy bien ah bueno ah bueno entonces échenle ¿qué más preguntas por ahí que puedan tener? sí estaba yo pensando que justamente el seguimiento con las métricas ¿no? el digamos esto que tú mencionabas de primero armar tu lista de palabras clave y en cuánto tiempo digamos después de poner a a volar una página tú revisas el resultado a ver estoy pensando en que aquí en el grupo estamos desarrollando ya nuestras primeras páginas web y una de las cuestiones que mencionamos como objetivo es mantener la interactividad es decir que no sea una página que no sea ahí un cuadro arrumbado sino que sea un espacio que piensen en alguna forma en la que se pudiera convertir su página en un medio con el que la gente esté interactuando ok ¿cuánto tiempo crees tú que es un tiempo digamos pertinente para hacer un corte y revisar métricas que por cierto en wordpress hay un montón de métricas que te ofrecen ¿no? sí todas las del mundo además puedes poner tu página darle de alta en google analytics y con eso también te van a ofrecer todas las estadísticas de quién la visitó cuánto tiempo estuvo si se salió si regresó etc yo creo que pensando en este asunto de que ustedes tienen un tiempo claramente limitado lo adecuado sería agregar un blog porque el blog va a generar mucha más interacción con la página entonces agreguen un blog obviamente van a tener que trabajar un poco en los contenidos y eso les va a permitir ir escalando como posiciones en los rankings en menos tiempo porque normalmente yo le digo yo siempre les digo a los clientes que no esperen ningún tipo de resultados en menos de tres meses a lo mejor me estoy dando un poco de colchón pero sí esta no es una carrera de velocidad no tienes un maratón a largo plazo y fíjate a ese respecto yo tengo una duda porque la sesión pasada platicábamos con un portal que se llama Consideraciones y que ha ido ganando presencia digamos de forma orgánica porque siempre está la posibilidad de pagar porque se muestran ciertos contenidos ¿qué piensas tú digamos en estas dos rutas? por un lado el pagar porque te posicionen ¿cuáles son las ventajas y desventajas? y la otra pues buscar crecer de modo orgánico y ventajas y desventajas bueno a mí me parece que a largo plazo es mucho mejor crecer de manera orgánica a largo plazo pero hay veces que algunos clientes te dicen es que yo quiero que mi página la vean hoy ¿no? porque hoy se inaugura a lo mejor una planta o algo y quieren que ya todo el mundo sepa que están ahí la única manera de hacer eso es pagar a veces lo que ofrecemos es una estrategia mixta ¿no? ahorita vamos a crearte una campaña de paga para que aparezcas ya pero te vamos a crear una campaña a largo plazo para que cuando dejes de pagar no también desaparezcas del mundo así que vamos con las preguntas del chat Pablo sí aquí ya tenemos varias nos pregunta Rocío el uso del SEO en periodismo algo que nos puedas platicar de eso que hayas visto fíjense que en realidad no nunca he tenido este clientes de ese estilo lo que les podría decir es que como he estado recalcándoles en esta parte es que actualmente el contenido es rey todo se enfoca al contenido toda la la redacción tiene que girar en torno a sus objetivos ¿no? entonces lo que les decía yo lo que hago es hago mi lista de palabras clave y en torno a eso redactamos y la mayoría de la gente que conozco trabaja así conozco un par de compañeros que se dedican a crear contenido justo para blogs y no importa el tema que les pidas ellos te lo pueden hacer si no conocen el tema no importa investigan porque lo que realmente les sale bien es la redacción ellos saben meter las palabras clave de la manera adecuada perfecto edu montes pregunta aproximadamente qué precio tiene hacer una página de internet que sea completa no realizada de forma modular bueno es que ahí depende de de los de tus contenidos por ejemplo este esta página que yo les contaba de la del hotel en realidad no era una página muy grande ¿no? básicamente era la historia del hotel una sección como de como de visión misión objetivos a dónde vamos en la vida y lo que tenía eran muchas fotos muchas 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 pero este era un perfil como muy específico ¿no? a lo mejor una página de negocios lo que necesita es presentación servicios un formulario de contacto aparecer en el mapa y ya con eso entonces en realidad depende como que tanto necesitas ¿va a ser una página muy grande o solo necesitas aparecer y ya? así es sí a esto le llaman ventas complejas ¿no? este digamos este negocio de la comunicación pues son trajes a la medida muy muy específicos porque por ejemplo lo que nos comenta Lía o sea cuánto no es lo mismo un hotel que está en Cancún al que vas a tener que mandar a quien haga fotos a un hotel que está en el Distrito Federal que ya tiene las fotos y esta primera reunión vamos después a abundar sobre esto pero esta primera reunión con el cliente nos tiene que permitir visualizar cuáles son todas las necesidades que el cliente ve y las que no ve porque el cliente siempre va a pensar que es muy fácil ciertas labores ¿no? como la redacción pues tú redáctame mi misión ¿no? difícil ¿cómo le redactas su misión a una empresa? o sea tienes que hacer todo un trabajo de lo que se conoce como el brief que ya veremos yo quería comentarle a Rocío o alguien más preguntaba sobre el SEO y el periodismo Rocío que consulten la conferencia anterior que fue específicamente hablando del periodismo y un portal de periodismo convergente así que esta conferencia está en el canal de la división de ciencias de la comunicación y el diseño para que lo chequen ahí van a quedar todas las conferencias muy bien pues bueno creo que estamos en la parte final así que si tienen alguna otra pregunta Lía algo más que nos quieras compartir muchas gracias por acompañarnos a la segunda muchas muchas gracias a ustedes la verdad es que estuvo interesante la experiencia igual para nosotros sí creo que son temas bastante complejos pero y que van actualizándose cotidianamente ¿no? o sea no sabemos cuál es va a ser la pauta de búsqueda del año del año que viene con todo socialmente está transformándose todo esa es una parte bien chistosa porque Google que te digo que ahora es el que marca la ruta en realidad nunca nos dice cuáles son los parámetros a veces da recomendaciones ¿no? como cuando dice ahora todos tienen que tener certificados de seguridad porque si no no los inyectan y a veces es como que alguien descubrió oye mira los backlinks ya no se ven bien ya no son tan recomendados con un compañero le hablábamos él maneja un portal le hablábamos de un poco alquimia o sea tienes que un poco de conocimiento otro poco de experimentación entonces no perder de vista que es experimentar y jugar hasta cierto punto con los elementos que ya estamos poniendo en la mesa ¿no? sí exacto bueno ¿alguna más pregunta en el chat Pablo? pues creo que nada más quedó una pendiente de Sharon Díaz que pregunta sobre qué tan seguido se tiene que actualizar un blog un blog bueno yo a mis clientes normalmente les digo que lo hagamos dos veces al mes ya de verdad sí de verdad de verdad no pueden actualizarlo les digo que bueno está bien con una vez al mes pero para mí la la ruta ideal es hacerlo cada semana una vez al mes porque eso te va ayudando a ganar posiciones a aparecer más rápido en las búsquedas y y a que tu página efectivamente parezca activa sí además estar siempre generando interés ¿no? de la gente no perderlos me parece que una página que dejas de ver es que además ese es el problema con el mundo del internet si no estás viendo continuamente una página si no estás viendo sus actualizaciones se te olvida de verdad la olvida a menos que que te lleguen avisos ¿no? continuamente de ay mira tienes un nuevo una nueva publicación o un nuevo contenido del blog la verdad es que se olvida muy rápidamente ¿por qué? porque estamos saturados de información entonces ahora todos estamos peleando por la atención del cliente y parece que el cliente a veces lo que menos quiere es poner atención entonces por favor hay que ayudarnos de alguna manera claro pues creo que ya llegamos al final de esta conferencia bueno pues muy bien muchísimas gracias de verdad me dio mucho gusto estar aquí y ya muchas gracias por participar en este ciclo de conferencias comunicación e interactividad en la red vamos a continuar la la serie de conferencias el próximo viernes así que les invitamos a que estén pendientes para las claves de de la sala de zoom a través de la sala de zoom de la Guamcoajimalpa Pablo ¿algo que agregar? pues nada igual muchas gracias Lía muchas gracias a ti Diego a todos los que nos acompañaron hoy por sus preguntas su participación por estar aquí temprano este muchas gracias y este también no se olviden de seguir a tinta de luz arroba tinta de luz arroba tinta de luz en todas sus redes para que estén al pendiente chequen su contenido y todo lo que hay ahí ¿no? también las redes de Guamcoajimalpa cc de Guamcoajimalpa y este y nada pendientes que las conferencias virtuales van a continuar así es nos vemos en la próxima hasta luego muchas gracias buen día para todos gracias 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 Gracias.